Arroyito Ciudad, reporte de noticias online. Encontramos en el centro vecinal San Miguel, tenemos la posibilidad de estar con Martín Emilio, coordinador de los centros. Bueno, Martín, una mañana como todas, intensa, trabajando en función del armado, de todo lo que tiene que ver con Bolchón y todo lo demás para la gente, ¿no? ¿Cómo anda Fer un día? Sí, justamente hoy día nos trasladamos acá al San Miguel. Venimos del SANAES y sí, bastante movidos, cada vez más es grande la demanda que tenemos de Bolsones. Y bueno, trabajando en conjunto con el centro vecinal San Miguel y coordinándolos desde el municipio para que todos trabajemos malcomunadamente. Bien, en esto como vos lo marcabas recién, ¿todos los centros están abocados de lleno a esto colaborando? Todos los centros. Ellos se encargan de armar un padrón, ellos conocen a la gente que está carenciado, le está pasando mal en este momento. Entonces, le arriman el padrón al centro vecinal. Nosotros los coordinamos mediante los padrones que tenemos de Cáritas y de Acción Social. Y bueno, le entregamos nosotros la mercadería, mediante que la gente va donando obviamente. Y se la entregamos en la casa, a domicilio, para que no tengan que salir tampoco con la ayuda de los integrantes del centro, en este caso de Andrea Baca. Bien, te acompaña Andrea. María Elena, obviamente, María Elena que nos lleva. Está ahí en la parte planilla. Nos lleva a los planillas, bueno, y todos los datos, que eso es bastante importante. Entonces, trabajando todo en conjunto. Bien, como dijiste vos, te acompaña Andrea. Así que vamos a tener la posibilidad de también charlar con ella. Bueno, Andrea, en una tarea, en este caso de lo que tiene que ver con el centro de Enrique Bricio, también trabajando, ¿no? Sí, hola, muy buenos días. Sí, hace más o menos unos 20 días que venimos trabajando en conjunto. Nos ha convocado la municipalidad. Estamos todos los centros vecinales acá. Nosotros hacemos el relevamiento de datos de las personas que realmente necesitan. Lo trasladamos, como dijo Martín, a la municipalidad y después hacemos la entrega de los bolsones. Digo, Andrea, siempre la gente, indudablemente, cuando ustedes llegan, el hecho de la ayuda, esto también reconforta las horas que ustedes le dedican, ¿no? Obviamente que sí. Después nosotros recibimos los mensajitos, gracias. O sea, tenemos la comprobación de que ha sido recibida la mercadería. Son agradecidos porque nosotros apuntamos más que en esta situación, apuntamos a la gente que no está trabajando. Sí. Por ahí Acción Social tiene su gente fija, pero en esta situación particular estamos apuntando a la gente que está sin trabajo, que son los de trabajo informales o independientes y que por el momento no tienen ningún tipo de ingreso. Martín, indudablemente la ayuda de mucha gente también para que ustedes puedan armar todo eso, ¿no? Sí, sí, pero la verdad que te sorprende la colaboración de la gente, la familia común, los medianos comerciantes, los chiquitos, los comerciantes chicos nos han superendido los solidarios que son, parularías, gente que no quiere ni aparecer a veces y te dona. Entonces esa mercadería de la gente, en este caso, vuelve la gente por medio de los centros vecinales. Si tenemos que hacer hoy un balance de la cantidad que se ha entregado, ¿qué número estaríamos hablando? Por lo menos aproximado. Y entre ayer y hoy los que estamos por entregar, estaría hablando dentro de los 240, 245 bolsones. Bien, ¿hay un total de eso, digamos, de lo que se ha venido entregando o es lo que se está entregando ahora? Es un total de todo, de hace 20 días más o menos, sí, un poquito más o menos, 20 días. Es más o menos esa cifra. Y es continuar. Sí, continuar, porque a medida que nosotros por ahí recibimos pedidos y recibimos gente que va a dar un retiro de mercadería todavía, así que está bueno porque retiramos y también entregamos hasta que la gente done, porque esto es todo polvón de la gente. Nosotros los coordinamos, bueno, le ponemos el trabajo y se lo entregamos en casa. La idea es que no vengan a los centros, no vayan a la acción social, bueno, si tienen que ir por algo puntual y bueno, que le entreguemos domicilio para que no haya movimiento de gente en la calle. Bien, y aprovecho, Andrea, también para preguntar cómo están trabajando desde el centro Enrique Bricio. En forma particular, bueno, ahora obviamente lo que es talleres y todo eso, no hay ninguna actividad, pero sí, bueno, estamos con el tema de las donaciones, recibimos toda la mercadería. Siempre voy a destacar que así como hay mucha gente que necesita y mucha gente que colabora, como decía Martín, y bueno, la gente que quiera colaborar, ¿se puede comunicar con alguna página, alguna red social, de algún referente de los centros vecinales o con algún tipo también de la municipalidad, con Martín y Emilio o conmigo? Bien, ahí está. Entonces, bueno, Martín, sí, real, ¿no? Esto, el que quiera sumarse, no está de más, al contrario, bienvenido sea. Bienvenido sea, sí. Para lo que estamos pasando queda algo nuevo, que es una crisis mundial y bueno, estamos colaborando de todos los años, ya sea de Acceso Social, de Cáritas también, que nos ayudan los padrones para crucer datos y bueno, en este caso de los centros, oferta. Bueno, a los dos agradecerles enormemente la atención que han tenido para con nosotros hoy y María Elena que está allá, que ya tenemos ya pautado con él también para hacer una entrevista. Así que gracias a los dos. Gracias por ver el video.